Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo que no me deja ni comer y que me da cuando te veo Amor, te tiendo mi mano, pa' que te olvides de él Tú sabes bien que te amo y que me la he callado muy bien No te hagas y convencemos, esto hay que aclararlo bien Yo no tendré ni un centavo, pero soy más hombre que él Yo te conozco de siempre y desde siempre te he adorado Yo te conozco mejor que aquellos que hasta te han besado Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer y que me da cuando te veo Dime cómo he de negar que te amo y te venero Eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Anda dile que en tu cama mi pasión tú sientes Entre sábanas mojadas te entregas al diente Que yo soy tu único hombre, díselo a la gente Me compras con tu capricho y yo soy diferente Que te envuelves con mis labios a la hora de amarte Que este sueño te me entregas para devorarte Y entre luego te mantengo ni para comprarte Para qué quieres tampoco si tienes bastante Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer y que me da cuando te veo Dime cómo he de negar que te amo y te venero Eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Y tú preguntas por él, que casi como mi hermano Cariño no te irá bien, abre los ojos temprano Antes que empiece a llover y la nostalgia te haga daño Antes que yo me arrepienta y te maldiga suplicando Música Música Ay amor, muy por dinero es tu desprecio A veces el amor es necio Yo he pagado muy alto el precio Manteniendome en silencio yo Y tú pensando en él y yo pensando en ti Como si no importara lo que te ofrecí Triste está mi corazón Hasta que muermas conmigo amor Ay amor, son las cosas del amor Unos pierden y otros ganan Se llora cuando se ama Y uno no es correspondido Ay amor, y el tiempo será testigo De que yo no me equivoco Y aunque pienses que estoy loco Oye bien lo que te digo Ay amor, te hará cosas con el tiempo que te duelan Y esa será tu condena Si el dinero no borra tus penas Aquí te espero mi vida Ay amor, y yo pensando en ti Y tú pensando en él Como si no importara lo que te ofrecí Triste está mi corazón Hasta que muermas conmigo amor